Chabón, chabón, hola amigos y bienvenidos de nuevo a Mask Games, HD, la capital de los Juegos del Hambre, como están viendo aquí... ¡Ah, mi pantalón! ¡Pero mi pantalón! No me gusta esta arena, la verdad, perdón por ser cobarde, es el que lea B, y así les enseño los comandos de esta, me voy a meter a la 20, no sé cuál es, pero bueno, no me interesa, solo sé que vamos a jugar, o la 9, ahí fue donde le matamos a SuperJuan, así que no, uh, esta arena me gusta mucho, pero no es mi favorita, mi favorita es la 2, no sé por qué, pero la amo, siempre gano en esa, pero no cuando grabo, cuando grabo llega un tipo todo de diamante y empieza a matar, chaval, 3, 2, 1, sí, yo sé que he grabado con como 7 videos antes de este, y la verdad, al principio van bien, pero siempre llega un tipo con armadura de diamante, y me empieza a hacer tras, 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 que no, salvados, me quitaron mi armadura, ah, ah, tengo un palo, voy a hacer algo que nunca hago, pero bueno, la situación lo amerita, ajá, que no se salió bien ese chaval, que no se les espera ahora, uh, 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 qué cofre nos acaba de tocar, qué cofre nos acaba de tocar, para que llegue un tipo con armadura de, eh, cómo salgo de aquí, cómo salgo de aquí, preparamos la manzana, Si, es que no se vienen esos chavales La de la manzanita Ah, ya, 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 tranquilo, tranquilo, viejo No, no me quemes Me estoy quemando, en serio Ya, ya, párate, ¿no? Ah, ah, párate, ahí está Eh, vamos hacia allá Ah Eh, pues, ese es un parkour para salir Eh, no, no sé cómo salir de aquí Pero bueno, oh, un diamante, un diamante Por lo menos de hambre no nos morimos Tenemos bastante comida Oh, chaval, aquí hay un hoyo Brincamos Qué parkour me estoy haciendo, chaval Qué parkour me estoy haciendo Eh, acá vemos esto Por esto, y ya Eh, por acá Y claro, ajá Claro, vente acá ¿Esto es rocamadre? Sí, es rocamadre Eh, bedrock, algo así se llama Y pues bueno, quería comentarles varias cosas Este, ya lo abrí Eh, varias cosas del canal No te caigas a la lava No te caigas a la lava Canten conmigo No te caigas a la lava No te caigas Manzal en mano Ah, chaval, chaval Aquí es mejor tener una masalita que la espada ¿En serio? Creo que sí Tenemos que hacer unos parkoures para sobreviver Eh, flecha y eso Uh, sí ¿Y ahora qué hago? Ah, sí Ah, qué parkour Uh, de aquí Creo que puedo llegar allá No No, come 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 Que comas Uh, de aquí a dónde? De aquí a... Uh, uh, chaval Uh, chaval Con espada y llamada y toda la cosa ¿No tengo arco? No Aquí un arco viene De la leche De el cordero No sé qué Acabo de decir Pero lo que hice mucho vegeto Ay, aquí me paso para allá Puedo atacarlos por la espalda Ah, creo que sí Creo que sí No te quemes No te quemes No, ahorita no caemos No creo morirme de esto Sí, quémate ¡Quémate! ¡Que te quemes! Ah, soy tan malo Ah, quedamos ese yo ¡Ey, ey, ey! Tampoco te pases ¡Sí! 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 ¡Que te quemes, hippie! ¡Que te quemes, hippie! ¡Que te quemes, hippie! ¡Perdón! Lo corté, perdón Lo corté Lo corté Lo corté Y es mi tecla de cortar Si das like Comentas O te suscribes Gracias Y eso es más que games cheder La capital de los tutoriales Y videojuegos ¡Adiós! Son unos hippies Son unos hippies Hipies, hippies Hipies, hippies Hipies, hippies Hipies, hippies Hipies, hippies